Música De nuevo en el que te traes, a las orillas de mí y yo, para que te ve que eres Laura, es de olvidar mañana, para que te ve que eres Laura, es de olvidar mañana. Música Música Cada vez que empate el sitio, un día va a voltear, me sacas de color y mi corazón de color, me sacas de color y mi corazón de color. Música 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 Música